Lo que vas a ver a continuación es parte del curso de diagnóstico y programación de motores Cummins. Disfrútalo. Estimados, bienvenidos entonces a la clase del día de hoy del curso de diagnóstico y programación de camiones, Cummins, en este caso más que camiones motores de la marca Cummins. Una de las marcas de motores más grandes e importantes del mundo, que va desde camiones y motores bastante pequeños y sencillos que pueden montarse en camionetas, como por ejemplo, una foto de terracota, FT500, un forguncito un poco más grande como por ejemplo la FT Crew, o vehículos de carga liviano, tres cuartos, e incluso ya vamos subiendo. Lo podemos ver mucho, por ejemplo, en camiones Volkswagen, Freightliner, lo hemos visto también en algunos vehículos de la marca Mac. Y bueno, a medida que vamos subiendo en lo que es el tonelaje y ya nos empezamos a ir para las zonas de minería y gran carga, también seguimos viendo Cummins presente en cada uno de esos vehículos, ya que tienen motores tan grandes como los camiones más grandes de la minería. Así que, en ese sentido, la posibilidad de ustedes comenzar a trabajar en este tipo de sectores, conocer estas tecnologías, cómo diagnosticarlas y cómo comenzar a entender la complejidad de la programación, yo estoy seguro que les va a servir bastante para su desarrollo profesional. Adicionalmente a eso, al estos vehículos ser de motorización o de combustible diésel, petrolero, como se llama aquí en Chile, el entender el funcionamiento de este tipo de motores le va a dar a usted la posibilidad de poder entender también la mayoría de los vehículos como un reel que se comercializan en Chile. Ya sea un vehículo francés, un Peugeot, un Renault, así como cualquier Audi, Volkswagen, Mercedes Benz que traiga motores diésel o de inyección como un reel, ya que la lógica, el funcionamiento es básicamente el mismo para todos. Así que, bueno, en principio, esa era un poco la introducción. Los temas que vamos a estar hablando son básicamente cuáles son las herramientas que vamos a estar trabajando, el INSEE y el Calten, cuál es la diferencia entre cada una de ellas, cómo configurarlas, cómo hacer un diagnóstico con el INSEE, entender un poco la profundidad de hasta dónde podemos llegar con esta herramienta, cómo hacer lo que son las lecturas de códigos de procedimientos de reparación del fabricante, analizar datos en vivo, cómo actualizar software original utilizando la herramienta, y luego de esto, casi que para finalizar la parte de INSEE, que sería el software de diagnóstico, hacer los preparativos para modificaciones de mapa, para entonces ya a partir de este punto saltar a lo que es programación, un poco introducción a la programación de motores cúmicos. Básicamente entender, para empezar, qué son los archivos de configuración y calibración, cómo se hace una buena conexión desde el Calter a un motor Cummins, cómo se hace una lectura, la llamada Upload, o cómo hacer una escritura o llamada Download, cómo hacer una creación de una plantilla de modificación de un mapa, llamada Screen, cómo hacer una modificación de un mapa, y por último, analizar un caso de programación de un DPF. Entonces, para comenzar, les quiero compartir a continuación lo que sería la pantalla principal de nuestro INSEE. En este momento, lo que estamos viendo en pantalla es el programa INSEE, en este caso la versión 8.7.0.86, una de las últimas disponibles que se consiguen en el mercado, la cual viene bastante actualizada y viene con soporte del INCAL 2022. Esto lo digo como introducción, pero después lo explicaré mucho más a profundidad, lo que es el INCAL y las calibraciones del INSEE. Para comenzar, nosotros vamos a tener en la barra superior lo que son las barras de menú tradicionales, pero básicamente lo que podemos acceder a ella son las opciones comunes de casi cualquier programa, pero lo interesante de ella está ahí, en las funcionalidades las vamos a conseguir, es en la barra lateral. Aquí entonces, lo primero que vamos a conseguir es lo que es la parte de conectar a la SM. En la parte de conectar a la SM, se nos abre una pequeña ventana, donde nos pregunta si la computadora tiene algún tipo de seguridad, maestra, ajuste o restablecimiento, la cual en la mayoría de los casos nunca vamos a tocar esa configuración y simplemente para entrar al vehículo, si ya está todo configurado, le daríamos conectar. Pero ese es el paso que se hace una vez que ya se tiene el vehículo o el INSIGHT configurado. Para hacer las configuraciones iniciales, ya una vez que nosotros tenemos nuestro software instalado y el escáner conectado, nosotros vamos a hacer la configuración aquí abajo, en lo que es la parte de agregar nueva conexión. En lo que es agregar nueva conexión, nos van a dar varias opciones, que se autoconfigure o seleccionar, por ejemplo, qué tipo de adaptador vamos a utilizar. Un adaptador RP-1210 o simplemente vamos a hacer una simulación. En este caso es lo que quiero hacer porque para el día de hoy no tenemos la conexión con ningún vehículo, por lo que esta simulación nos va a permitir entender perfectamente cómo hacer la mayoría de las funcionalidades que tenemos para hacer en nuestro vehículo. Entonces seleccionemos alguno de estos SM disponibles para simulación, seleccionando para empezar, por ejemplo, una computadora bastante común, de un motor bastante común acá en Chile. Por ejemplo, un motor ISV. Los motores ISV son súper comunes. Por ejemplo, el Daimler-Kleisler motor ISV es el que trae la Dodge Ram. De esa manera es que nosotros pudiésemos entrar a ese vehículo, por ejemplo, el ISV-E4 sería un motor ISV, pero de cuatro o seis cilindros. Tenemos ISC y SM, que son las distintas nomenclaturas que describen o le dan nombre a los distintos tipos de motores. Por decirles un ejemplo, los motores de la fotón terracota, motor Cummings, su numeración, su nombre es el ISF2 de cilindra 2.8. Pero hay ISF de cilindra 3.8, que no se comercializa acá en Chile de manera muy recurrente. Pero tenemos también el ISV. El ISV tiene una motorización en muchos casos de 5.3, 5.5 litros, dependiendo de los casos. Y eso es muy importante a la hora de nosotros hacer configuraciones, programaciones, etc. Para comenzar, como les decía, vamos entonces a comenzar trabajando, por ejemplo, con un ISV de cuatro o seis cilindros, Euro 4. Le damos siguiente, nombre de conexión, simulador. Y aquí le daríamos a cualquiera de estas dos opciones, si quisiéramos que quedara esta opción como predeterminada. Para que cuando nosotros le diéramos a la primera opción de la columna lateral izquierda, que se llama conectar a la SM, se vaya a esa conexión que estamos configurando. Pero como no queremos, ya que es una simulación, no la vamos a seleccionar. En el caso que ustedes estén configurando una conexión nueva, lo que deberíamos hacer en ese caso es irnos, en vez de simulación, irnos por la parte de adaptadores RP-1210. Ahí nos va a preguntar qué equipo vamos a utilizar nosotros para la conexión. Fíjense que nos aparecen todos los dispositivos de hardware, los dispositivos físicos o escáner, que son compatibles con este software. En este caso, fíjense lo que nos aparece aquí, el Autel Technology USB-VSI. Porque el Autel tiene una configuración del tipo J2534, la cual es compatible con este tipo de software. Entonces, en teoría, el Autel nos podría funcionar para hacer de hardware, de conexión con el vehículo para poder diagnosticar camiones con motores Cummings o vehículos con motores Cummings. Pero el que yo les recomiendo es el equipo Nexik. Nexik tanto de la versión 1 como de la versión 2. Y aquí permítanme hacer un pequeño énfasis o comentario adicional a propósito del Nexik. Vamos a verlo en internet un momento para que todos estemos alineados y estemos hablando de lo mismo. Si están viendo mi página de Google, aquí, por ejemplo, podemos ver el Nexik USB-Link 2. Y es el que nos aparece aquí en internet. Si nosotros vemos en imágenes o en Shopping, vamos a buscarlo en Shopping, aquí tenemos diferentes proveedores. Lo podemos conseguir tanto en Mercado Libre como en Falabella, en páginas como Aliexpress, Alibaba, y muchas otras opciones. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado para tratar de escoger la que sea más segura. Es decir, no irse necesariamente por precios, sino irse por la seguridad de que el equipo sí les va a funcionar realmente. Entonces, este redondito que está aquí, por ejemplo, este, es el Nexik 1. Yo no se los recomiendo del todo. Yo les recomendaría que se bañen más por este modelo, que sería el Nexik 2. Y no se vayan por este modelo económico. Fíjense que el que yo tengo me costó aproximadamente unos 500 mil pesos, pero me da toda la funcionalidad. Entonces, muy pendiente con eso para asegurarse de que su equipo pueda hacer todas las funcionalidades que necesitan hacer. Entonces, este es el escáner que vamos a necesitar. Vamos a irnos de nuevo a nuestro InSight. Y fíjense, nosotros seleccionaríamos aquí, por ejemplo, Nexik 2. ¿Qué tipo de adaptador? ¿O por qué vía nos vamos a conectar al Nexik? ¿Por Bluetooth, por USB o por Wi-Fi? Normalmente, la conexión más segura siempre va a ser por USB. Y le vamos a decir que autodetecte el protocolo. A modo de comentario, es muy importante conocer y manejar que los motores Cummins normalmente pueden traer dos tipos de... ¿Seguro? Ya, un momento. No, pues ahí no hay. Se me desconectaron los audífonos, permítanme un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí, André, por lo menos yo te escucho clarito. Buenísimo, perfecto. Ahora sí ya se restablece todo. Excelente, gracias. Bueno, volviendo aquí al tema de los protocolos a seleccionar. Tome en consideración que los motores Cummins normalmente pueden venir utilizando dos tipos de protocolos de comunicación. El J1708 y el J11939. El J1708 es más popular en vehículos con motores más viejos o de otras marcas. El J11939 va a ser utilizado prácticamente para la mayoría de los motores Cummins. Es prácticamente decir como el CAN-BUS de los camiones. Sin embargo, nosotros podemos dejar abierta esta configuración para que no se seleccione por defecto la J11939 o la J1708 como para dejar libre que intente conectarse por las dos y lo podemos dejar como autodetectar. E incluso tenemos este botón aquí para activar lo que es la prueba de conexión al adaptador. Para que de esta manera ella valide que efectivamente esta conexión que nosotros estamos intentando hacer funciona, es decir, el driver está bien configurado y que va a funcionar bien. Nosotros le damos siguiente y se termina la configuración. Entonces, en ese momento nosotros pasaríamos a la conexión de la computadora. Sin embargo, como les decía, vamos a irnos más en este momento por la parte de simulación, lo selecciono en la parte de abajo, ya que como ven, por ejemplo, si tuviésemos varios equipos, por ejemplo, el NXXI 1, el NXXI 2, el Hotel, etcétera, pudiésemos seleccionarlo desde acá abajo dependiendo del equipo que debemos utilizar. Si tuviésemos varios NXXI en el taller. Por ejemplo, yo configuré dos veces el NXXI porque teníamos justamente el USB Link 1, que sería el NXXI 1 y el Link 2, respectivamente a cada versión de NXXI que existe en este momento. Vamos a seleccionar la simulación para hacer esta prueba que queremos mostrar a continuación. Y esto es lo primero que sucede a nosotros conectarnos al vehículo. Se crea lo que es una orden de trabajo que va a estar asociada a los procedimientos, lecturas, diagnósticos que se realizaron en el momento, en el periodo en el que se está realizando esta conexión. Entonces se guarda fecha, hora, todos los datos de características tanto de la computadora como del motor y además de eso todos los datos históricos en esta orden de trabajo. Nosotros podemos ponerle, por ejemplo, además un nombre a esta imagen. Pueden dejarle este nombre por defecto o si de repente es un vehículo muy especial donde ustedes quieren guardar esta data, ya les explicaré para qué, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, el nombre. Entonces pueden, vamos a hacerlo aquí, simulación ISV. Entonces ya tiene un nombre distinto y de igual forma yo le puedo poner aquí, como nota, curso diagnóstico y programación de UNI. Y le damos OK. Entonces se comienza a guardar nuestra orden de trabajo. Y la pantalla queda en blanco, permitiéndonos, digamos, seleccionar cualquiera de las opciones que tenemos justo debajo de la parte de conexión a la SM. Comenzando por los códigos de falla. Al nosotros abrir los códigos de falla, se abren como bastante minimizados a la parte de abajo de la pantalla y nosotros si los subimos, podemos ver con más detalle lo que sería la pantalla total. En este caso tenemos tres códigos de falla, los cuales tienen cada uno una condición. Condición que de alguna manera también nos recuerda a cómo se lee dentro del vehículo, en un vehículo liviano, digamos, con el escáner tradicional. Y es la condición de activo o inactivo. Esta condición de activo o inactivo, además, viene con una, digamos, una identificación también de colores. En este caso podemos tener la especie de alerta en color amarillo que nos indica activo, pero de severidad baja. Porque si nosotros estuviésemos, por ejemplo, activo de la misma forma, pero de color rojo, el pequeño testigo luminoso que tenemos aquí a la izquierda, eso nos estaría indicando que tenemos un problema severo. Y cuando tenemos este tipo de lámparas rojas o severas, lo que sucede es que el vehículo se limita en potencia o que el vehículo simplemente se va a apagar por estrategia de protección de motor. Entonces, en este caso, nuestro código no es tan severo. Sin embargo, nosotros podemos analizarlo un poco para saber qué es lo que está pasando ahí. Pero ahorita vamos para allá. Fijémonos que, por ejemplo, aquí abajo tenemos dos códigos inactivos y luego tenemos en la tercera columna lo que sería el conteo. Esta tercera columna, que es el conteo súper especial y es muy necesario analizar cada vez que nosotros hacemos un diagnóstico o un motor CUMIS, ya que este conteo lo que nos está diciendo es la cantidad de veces que se ha repetido la condición de falla que genera ese código de error. Porque, por ejemplo, si nosotros leemos la descripción del último código que tiene 12 repeticiones o conteos, dice circuito de sensor de presión de múltiple admisión, voltaje arriba de lo normal o en corto con fuente de alta. Es decir, puede tener bajo voltaje, porque no le está llegando el voltaje de la fuente de alta, o simplemente hay un parámetro físico, una condición física, mejor dicho, que está afectando de manera incremental, digamos, el valor que debería estar leyendo nuestro sensor de presión de múltiple admisión, nuestro sensor MAP. Entonces, en este caso, hay que tratar de entender, primero, si es una falla electrónica o mecánica, y segundo, ¿por qué tiene 12 conteos? Esa cantidad de conteos no hay que dejarla pasar desapercibida, porque justamente el vehículo, el cliente nos puede estar diciendo, por ejemplo, el vehículo ha fallado mucho, pero llegó aquí y no tiene el código de check encendido, ni tiene la falla encendida. O sea, no está limitado en potencia, no tiene ningún problema. Entonces, ustedes analizan esto y ven, ok, tiene una falla activa, que es el 0145 de temperatura refrigerante, pero realmente el de temperatura refrigerante no va a limitar en potencia. Yo creo que va a limitar más en potencia, por ejemplo, este código que tenemos de presión de múltiple de admisión, el cual se ha repetido 12 veces y está mucho más en correlación con la falla que nos está describiendo el cliente. O sea, cada cierto tiempo, el vehículo se limita en potencia y enciende la luz. Luego, se apaga y el vehículo recupera su potencia y sigue andando perfectamente. Y eso no sucedería, se pondría, se quitaría, se pondría y se quitaría una falla y tuviese un solo conteo. Es decir, o sea, de ninguna forma esa condición es dada por el primer código 0145. Por lo que ya analizando la condición de actividad y la cantidad de conteos, nosotros podemos saber a qué código abocarnos para resolver la falla a la cual viene el vehículo a taller. Y por último, bueno, analicemos la parte de las descripciones. El primero que está encendido es el de temperatura refrigerante, voltaje abajo de lo normal o en corto a fuente de baja. Cuando hablamos de corto a fuente de baja, estamos diciendo que tiene problemas de masa. Por lo que nosotros, por ejemplo, pudiésemos estar pensando que tiene el cable que va hacia negativo en corto o ese cable de masa está haciendo cortocircuito a algún cable con voltaje más alto que la masa. Ahora, ¿cómo diagnosticar ese código? ¿Dónde conseguir información técnica? Afortunadamente, esta marca de motores tiene la bondad de que mucha de su información técnica y de reparación está bastante a la mano. ¿Cómo conseguir el primer acercamiento a esta información? Sería dándole clic al código de error. Y fíjense lo que acaba de suceder. Se me acaba de abrir toda una tabla de ayuda con toda la descripción y el troubleshooting de la reparación de ese código de error. Entonces nos dice, código de falla, 145. PID, esto es muy común, por ejemplo, básicamente como buscar la traducción del código no utilizando código Cummins, sino utilizando código internacional. Como por ejemplo decir el P0102 en los vehículos OED2. Lo mismo decir, por ejemplo, SPN. Es otro tipo de dato que nos da más detalle en código internacional. Y por último, FMI4. Es como el detalle más específico de qué es lo que está sucediendo. Entonces, estos tres valores van juntos. Sin embargo, si nosotros estamos utilizando el software de Cummins, el que realmente nos sirve es solamente este código. Código de falla, 0145 o el 145. ¿Qué tipo de lámpara produce o check-in-gin amarilla? Porque tome en consideración que este tipo de motores normalmente trae dos luz 1000. Recuerden que la luz 1000 o la mal llamada check-in-gin significa malfunction indicator lamp o lámpara indicadora de mal funcionamiento, la cual en los camiones o estos vehículos con motores Cummins pues normalmente traen dos luz 1000. Una amarilla o ámbar y otra roja. Entonces, dependiendo el color de la 1000 que se encienda, vamos a saber la severidad de la falla. Luego nos vuelve a repetir cuál es la razón de este código 145. Bajo voltaje detectado en el pin de señal de temperatura refrigerante. El efecto, el valor por default utilizado para la temperatura refrigerante del motor. Entonces comparó el valor referencial y tomó la decisión o la determinación en función de esa comparación de que estaba muy por fuera del valor nominal. Lo que tenemos aquí, pero increíblemente útil, a diferencia de la mayoría de las marcas de livianos que nosotros trabajamos, es, por ejemplo, el diagrama eléctrico del circuito que está en fallo de una vez. Entonces ya tenemos, del lado derecho, SM, Engine Control Módulo o Módulo de Control del Motor, nos dice de qué pines salen los controles o la conexión hacia el sensor de temperatura refrigerante. En este caso, pin 36 y pin 18. Y un poquito más abajo, en la imagen, nos aparece desde qué conector salen esos pines, el 36 y el 18, porque fíjense que tiene tres conectores. Dos separados en la parte de arriba y uno alargado en la parte de abajo. Entonces va a salir de los dos de arriba, que están separados del lado izquierdo. Pin 36 y 18, el cual va directamente hasta el sensor, pero pasando primero por un empalme. ¿Por qué sé esto? Porque fíjense que aparece, antes de llegar al sensor o la conexión al sensor, aparece aquí una pequeña caja con los números 02 y 01. Esto quiere decir que entre el camino de la computadora y el sensor, va a haber un empalme que los pines 1 y 2 van a estar relacionados a la conexión que va directamente hacia el sensor de temperatura refrigerante. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si, por ejemplo, nosotros quisiéramos medir la continuidad que va desde la computadora hasta el sensor, y medimos, por ejemplo, entre el 36 y el 02, pero directamente en el pin del sensor, y no tienen continuidad, lo primero que hay que revisar es ese empalme, ese punto intermedio entre ellas dos. ¿Cómo está la conexión entre el sensor y el empalme, y cómo está la conexión entre el empalme y la computadora? Bueno, ok, listo, hacemos ese análisis, verificamos las conexiones, vemos que todo esté bien, y si de repente no tenemos tan claro de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos revisar, aquí tenemos el detalle de toda la descripción del paso a paso, digamos, para quienes están ingresando a este mundo del diagnóstico y necesitan que un poco de ayuda. Entonces nos dice, una descripción del circuito, ¿para qué sirve este circuito? Sensor de temperatura refrigerante es utilizado por el motor, la SM, para monitorear la temperatura refrigerante. La temperatura es usada por la SM para los controles de sincronización y dosificación de combustible. ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es la charla de taller? En este caso, ¿cuáles son los parámetros normales en función de la temperatura? Temperatura contra resistencia en ohms. Algunas precauciones de seguridad, y después nos da el paso a paso de la resolución de la falla. Primero vamos a leer los códigos de la área, vamos a inspeccionar los pines, vamos a leer si los códigos siguen estando activos, vamos a revisar la resistencia del sensor, vamos a revisar el arnés, vamos a inspeccionar los pines, vamos a verificar de nuevo los códigos de falla, a ver si se borró, vamos a ver si se está abierto, corto a tierra, etcétera. ¿Sí? Don Andrés, disculpe, ¿pero a dónde está viendo eso que no me aparece a mí? Ah, permíteme. A mí por lo menos no me aparece. Ok, ¿ahora sí? Ahí sí. Perfecto, muchas gracias por hacerme el comentario, es que como se abrió una ventana adicional, no se proyectaba también eso, así que dale, muchas gracias, perfecto. Ok. Lo voy a hacer de una manera más segura, para asegurarme de que siempre se vea. Ok, aquí tenemos la pantalla un poco más grande, y es lo que les explicaba, el código de falla, el 145, el PID, el SPN, el FMI, la lámpara, la razón de la falla, el efecto, y aquí todo el circuito eléctrico, que les explicaba, pero sin imagen. SM al lado derecho, conector de sensor de refrigerante, la computadora donde nos indica exactamente de dónde sale, y luego toda la descripción del circuito de ubicación, charla-taller, datos de referencia, etcétera. Y así, si nosotros vamos leyendo esto con mucho detalle, en el caso de que no se pongamos que hacer de manera por experiencia, simplemente siguiendo estos pasos, uno a uno, teniendo la paciencia para ir siguiendo todos los pasos que nos está indicando aquí, les aseguro que van a dar con la falla. Entonces, vamos a irnos a lo que es la, de nuevo a nuestro programa, a nuestro insight, y fíjense entonces que, ya imaginándonos que resolvemos esta falla, nos podemos ir ahora a revisar por qué nos está dando esta falla, el circuito del sensor de presión de múltiple, y cómo resolverlo. Entonces, aquí, hacemos lo mismo, le damos doble clic, y nos aparece ahora, la descripción de cómo nosotros, entender qué es lo que está sucediendo, y cómo diagnosticarlo y repararlo. Entonces, en este caso, tenemos todo el circuito eléctrico explicado, la SM del lado derecho, con los cinco pines, que están relacionados con nuestro sensor MAP, nuestro sensor MAP del lado izquierdo, con todos sus pines referenciales, una vista en tres dimensiones, digamos, de lo que sería la visualización, de cómo está el sensor, y cómo están colocados cada uno de sus pines, y por último, desde qué conectores están saliendo cada uno de estos pines, en este caso, de los dos conectores separados de la parte de arriba, del lado izquierdo. Entonces, de igual forma, tenemos para este código de error, una descripción del circuito, ubicación de componentes, charla, taller, y paso a paso, lo que debemos nosotros seguir para resolver la falla. Si leemos rápidamente aquí un caso, para tener como referencia, fíjense entonces que tenemos, por ejemplo, ok, vamos a leer los códigos de falla, vamos a conectar todos los componentes, conectar el interruptor de la llave, y leer los códigos. Ok, bien, todos estos códigos están inactivos y no presentan, entonces estaríamos listos. Si está mal, todos los códigos están activos, ahora vaya a la tabla de diagnóstico, para las fallas apropiadas, y así vamos uno a uno, hasta dar con la falla. Y fíjense que además, nos aparecen valores, imágenes bastante ilustrativas, de cómo hacer las pruebas, por ejemplo, aquí tenemos un accesorio, que se utiliza para conectar directamente, a los pines de este tipo de componente, y no conectar directo las puntas del multímetro, a los pines de nuestro sensor, lo cual es bastante cómodo, la misma conexión, pero ahora hacia el lado del arnés, las verificaciones de los cortocircuitos, a tierra y a positivo, desde la batería hasta el terminal, y fíjense que todo está sumamente detallado, y bien explicado, lo que es que seguir las instrucciones, de manera adecuada, hasta dar con la falla, entonces estaríamos listos, luego nosotros por ejemplo, a resolvermos la falla, lo que debemos es, darle clic derecho, sobre la pantalla blanca, que nos aparecen estos menús, y una de estas opciones, que nos aparece, es el restablecer fallas inactivas, entonces yo le digo, todas, o sea que elimine todas las fallas inactivas, ¿está usted seguro que desea restablecer? Sí, por favor apague el interruptor de llave, y luego haga clic en ok, entonces nosotros quitamos contacto con nuestra llave, y vamos a ok, ahora, se abre una barra, indicándonos que tenemos que esperar 30 segundos, para que se borren los códigos, y se reinicie el sistema, ¿esto por qué sucede? cuando nosotros analizamos, el funcionamiento de la computadora, en banco de pruebas, nos damos cuenta de que, la computadora tarda exactamente 30 segundos, en apagar todas sus funciones internas, es decir, si nosotros lo viéramos, desde el punto de vista de, de consumo, de una computadora, desde el momento que nosotros apagamos el contacto, hasta que deja de consumir, pasan aproximadamente de 29 a 30 segundos, entonces ahora, nos pide que coloquemos contacto, y le damos ok, le damos ok, y fíjense lo que sucedió, se borraron las dos fallas inactivas, que teníamos, y, solamente nos quedan las activas, de color ámbar, y entonces tendríamos que en tal caso, seguir con todas, las verificaciones, hasta dar con, la falla específica, ¿Qué otra información tenemos importantísima, en esta primera pantalla, para que la tomen en cuenta, y, cada vez que vayan a realizar, algún, procedimiento, avanzado, programación, diagnóstico complejo, los valores, más importantes que tienen, están en la parte superior, estos valores son, los que están aquí arriba, código LSM, en este caso, el T, 90, 117.04, el número de serie del motor, en este caso, es un número de serie referencial, porque esta es una simulación, 10, 10, 10, 10, 10, además nos dice, qué tipo de motor es, un USB, E, de cuatro, o seis cilindros, entonces, ya con esa información, nos obtenemos mucha data, de, el, el trabajo, y las configuraciones, de este, de este modelo, tanto de vehículo, como de motor, adicionalmente, en la parte de códigos de falla, tenemos, por ejemplo, el tiempo, del SM, o sea, la cantidad de tiempo, que ha estado, la llave puesta, y en la computadora funcionando, en este caso, la primera parte, eh, aparecen horas, después minutos, y después segundos, en este caso, podríamos hablar de, 337 mil horas, eso es súper común, ahora, viéndonos de la parte de, de la cantidad de horas, con el contacto puesto, cuántas horas ha estado el motor encendido, en este caso, hay, 19 mil 70 horas, de, eh, el motor funcionando, y ya de esa manera, ustedes se, se pueden dar una idea, de realmente, más allá del kilometraje, cuál ha sido el uso, que se le ha dado, a este, a este motor, así que, eh, eso por ahí, luego, nosotros tendríamos, diferentes opciones, como la vemos aquí, en la parte de monitor, de registro, para ver datos en vivo, pruebas de diagnóstico, tenemos, datos avanzados, características, selecciones de calibración, etcétera, pero, eh, permítanme, hacer una pequeña pausa de agua, y, nos vemos, en, cinco minuticos, así que, les pido, cinco minutos, y continúo. Si te gustó lo que viste, inscríbete ahora, y nos vemos en clase, el link, lo puedes encontrar aquí abajo.